Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay de Airsoft aquí en Campo Seco del Valle Hoy, con esta maravilla que está haciendo casi sus 50-60 metros Es una locura, me ha sorprendido muchísimo, estaba aquí con varios compañeros, lo estábamos probando Y nos ha sorprendido a todos, gratamente, porque sus 55 metros está pasando Voy con HPA, eso sí, creo que influye bastante Espero que os guste la partida, si es así ya sabéis, dejad vuestro like, comentario, suscribiros al canal que es gratis Me ayudáis muchísimo, dentro vídeo y empezamos Aquí tengo uno ¿Qué coges? ¿Balas del suelo? Sí, ahorita se ver que se me ha cagado ¿Coño? Hostia puta, de verdad te he dado Caray, me cago en el suelo Me voy muerto, me voy muerto Ya tengo unא, ya tengo un pollo S�� en el suelo Dwich Pues ya está ¡Cocorro! ¡Que se me llevan! ¡Que se me llevan! ¡Que se me llevan! ¡Que se me llevan! Vale, vale, la ves, tranqui, tranqui Chicos, a la uno una pierna Vamos Cosquilla se canta Cosquilla se canta ¡Hospital, hospital! Si no nada El hospital es aquí, ¿no? Creo que te abrí el cinturón Nos recuperamos un poco, dejame de guardar Creo que he pitado el móvil Tranquilo ¿Preparados? ¿Listo? ¡Cobertura! ¡Socorro! 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 ¡Que se me llevan! ¡Que valor! Es aquí, ¿no? Hay que estar aquí ¿Dónde te tenemos que dejar? Muy bien, chicos Canta, no, no Tu habla Esto se va a olvidar anuncios Cuéntame cosas Pues no sé Seguir cubriendo, porfa Cubrimos, cubrimos la posición No sé No me jodas, eh No me jodas No me jodas Que ya la iba a catar Ah, sí, pero como puede ser así Vale, 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 vale Dinos algo bonito Bueno, pues Él es muy guapo Tú eres muy guapo Algo con amor que no sea amortiguador Hay una infraestructura que tienes ¿Te gusta el calibre de 45? Eh... Pero no te entretengas En el culo ¡Muerto! 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 ¿Amarillos? Sí Ahí, estoy liando mucho La otra estoy encima ¡Amarillos! ¡Amarillos! ¡Muerto! 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 Cadena coche amarillo Pasar por ahí rápido ¡Muerto! 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 ¡Muy grande! Se iba a liar mucho Y... Aquí hay uno Uno detrás Pasó, pasó, pasó Pasó, pasó ¡Fabrie! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Limpio! ¡Muy grande! Entra Tenemos que ir a la coche a coger cadenas amarillas Estoy amig käylande ¿Dónde está? No lo sé ¿Qué hay que coche? Frente mío ¿Qué hay que coche? Cadenas amarillas ponía cadenas amarillas sin coche, ahí amarilla, cadenas amarillas sin coche, no sé no lo sé, cadenas amarillas sin coche oh cabrón, buenísima, buenísima tio ayúdate, ayúdate Adam, ayúdate Adam, cubrimos, cubrimos todo el mundo sacale la Glock coge la pistola por favor rey, no tienes la Glock, no? si la tengo pero, ay, venga habla, cuchillo inutilizado lo tengo engañado, habla, las manos a la cabeza, habla, cubrir puertas y ventanas por fin yo os explico, pero bueno, esto se hizo un poco muy grande, te cojo yo el sobre, ah bueno, también buena opción, mira, nadie había pensado en eso coge un amarillo, es un perímetro, dale la vuelta, dale la vuelta, aparatos de VD, habla, un aparatos de VD donde? donde está? eso no os lo digo, hay que coger más veces para eso escúchame, tenemos droga, te podemos dar si la traes hasta aquí, igual me lo pienso, eh? ¿cuántas quieres? está afunda aquí, está afunda aquí, vale, eh, chicos, tenéis la tarjeta, estoy muerto, vale? aparatos de VD, ¿vale? aparatos de VD si me queréis suicidar, si me queréis suicidar y lo estáis grabando, me sirve mira, pero me voy ya, me cago en la puta, a ver si nadie me suicida con tu cuchillo venga, 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 no te muevas, no te muevas esto, nada, no? muy grande, muy grande que veiguitos todo que no te muevas que es el POR ¿POR qué es suerte? os qué es que es el POR t el POR lo que cabronazo muy grande que yo se lo estoy sacando al perro que quieres ah vale 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 joder que no es malo yo de tia hablaria que quieres que te ve la carta a ver que no habla hasta cuanto si quieres esto es garrafa de 25 litros con cinta que es? vale chicos una garrafa de 25 litros pero una que tiene cintas amarillas y negras esta a la vista aquí pone cinta negra y amarilla la que esta en el coche esta en el coche garrafa cinta negra esta en el coche chicos chicos esta garrafa esta es la misión joder 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 y tengo la garrafa esta en respawn ya salgo estoy traiendo la garrafa respawn dobla eh laουμε no la pienso de decir No pienso decir la mierda Ábrelo el bolsillo rápido Cogelo el bolsillo aquí Cogelo el sobre amarillo No se lo voy a dejar tan fácil No, no, no Me rindo, me rindo Me rindo Me rindo ¿Has visto que fácil? El tono de manequín blanco La mano Rey Ahí está, la tiene él Toda la info tienes que dar gratis una semana Arriba eh Torso de manequín blanco Torso de manequín blanco Torso de manequín blanco Vale, vale Mira que me iba a resistir Yo con la cosquilla A mi me hace esto y me saca todo Venga chicos Podría estar en valle No lo se Adam, donde puede estar esto? ¿Te suena donde puede estar? No, en bosque Copiada No lo haría eh No lo haría eh Fabri, tenemos que buscar un torso de manequín blanco Torso de manequín blanco en bosque No lo haría ¡Como no lo haría! ¡No lo haría! ¡No lo haría! ¡No lo haría! ¡Suscríbete! 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 ¡Moto! 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 ¡Gol! ¡P***! ¡Qué grande! ¡Muy grande, cabrón! ¡Gracias!